Ya buenas tardes a todos ustedes, gracias por asistir hoy 31 de enero del 2014 a esta ceremonia de inauguración del emperador de la calle 3 de mayo. Nuevamente el ayuntamiento municipal les da la bienvenida junto con la autoridad, el emperador don Alberto, estamos aquí dos reuniones para dar inicio a esta obra. Voy a dejar la palabra al arquitecto sufrido, Dávila Méndez, quien va a llevar el programa. ¿Arquitecto? ¿Sí está el móvil? Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, en especial a las personas de aquí de la Comisión y de esta calle 3 de mayo. Con el permiso de nuestro presidente y amigos aquí presentes damos inicio a este programa. Gobierno Municipal de Teguitzingo, un gobierno de legalidad y transparencia. El día de hoy nos reunimos en este lugar por el motivo de inauguración de la obra denominada empedrado de la calle 3 de mayo. Presentamos a las diferentes personalidades que el día de hoy nos acompañan. Y pido un fuerte aplauso al profesor Jesús Arcade Bermejo, presidente municipal de Teguitzingo. Al ciudadano Jesús Sánchez López, inspector municipal de la sección tercera. Al ciudadano Alberto Fuentes Vázquez, presidente de comité de esta obra. Al ciudadano Ajeo Clemente Ramírez, secretario de comité de esta obra. Ciudadano Gavino Fuentes Vázquez, tesorero del comité. El ciudadano Heleno Fuentes Vázquez, vocal de control y vigilancia. Ciudadano Sabino Villalba Cruz, primer vocal. Bueno, ahora invitamos al ciudadano Alberto Fuentes Vázquez, presidente de comité de esta obra. Brindo una palabra de agradecimiento por el motivo de la inauguración. Buenas tardes a todos ustedes, señores. Con el permiso del presidente municipal del profesor Jesús Arcade Bermejo y amigos que nos acompañen. Quiero dirigir unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, quiero agradecer por el apoyo brindado con la construcción del empedrado de la calle 3 de mayo. Ya que esta obra se viene solicitando por más de tres periodos. Siendo este último el que lo pudo hacer realidad. Queremos decirle a nombre de todos los beneficiados de la obra que nos sentimos muy satisfechos con el trabajo realizado, así como también esta obra será de beneficio para toda la comunidad. Señores, estamos agradecidos que están reunidos con nosotros, todas estas personas. Nos sentimos contentos, orgullosos por estar, por hacernos realidad este trabajo. Que ya tiene muchos años que tenemos gestionándolo y no se había podido y ahora se pudo. Muchísimas gracias, señores. Le agradezco también su presencia del arquitecto Frisco, del arquitecto Manuel y su gente que nos ha apoyado aquí trabajando también. Muchísimas gracias, señores. Bueno, ahora de manera respetuosa le damos la palabra a nuestro presidente municipal, el ciudadano profesor Jesús Alcaide Bermejo, para dar un mensaje a todos los aquí presentes. Muy buenas tardes a todos, gracias, señor Frido, auxiliar de la dirección de obras del municipio. Queremos decirles, amigos y amigas que aquí se encuentran presentes, que se le corrió la invitación al presidente auxiliar de esta comunidad. Nos conocemos, a lo mejor por trabajo, no puede estar con nosotros, pero está sabedor de esto. Por el otro lado, quiero decirles a todos los vecinos que están aquí, que sin duda alguna muestran un gran interés por una obra. Queremos decirles que queremos decir que el ayuntamiento en el año 2018-2014 entrega una obra más a las comunidades. Independientemente de la obra que tenemos, la segunda etapa del adoquinamiento del parque, que también se está efectuando, esta otra obra es un apoyo más que también damos a la comunidad de Tocotitlán, diciéndoles que nuestro mayor compromiso siempre fue ir dando las obras por necesidades que las niñas comunidades presentaron. Jamás, en los tres años de gobierno, jamás fuimos a imponerles una obra a los pueblos. Siempre consideramos las necesidades para poder cumplirlas. Y hoy, esta calle 3 de mayo es una parte de lo que nosotros hemos dicho. De tal manera que les debo decir a todos los vecinos de esta calle, que es un recurso que lo sacamos del FICM y del Ejercicio 2013. Con una longitud de 100 metros y un ancho en algunas partes de 5 metros, en otras partes de 5.5, 5 metros y medio. Con un volumen de 525 metros cuadrados, con un espesor de 15 centímetros. Trabajos de excavación y de relleno que también los hubo. Esta obra tiene un costo de 299 mil 523.55. También hubo alguna aportación de beneficiarios de aquí del pueblo con la piedra y queremos decirles que gracias por ese gran apoyo. También quiero agradecerles al comité porque ellos tuvieron la encomienda por velar de que los trabajos se hicieran bien y que van en beneficio de los vecinos del pueblo de Tapuquecán. Como también quiero agradecerle a Luis Frisco porque él es el director de obras y que vela que porque las constructoras hagan los trabajos y defiendan los intereses del municipio. Queremos decirle, Frisco, gracias por esta observancia y debo preguntarles al comité si hay alguna inconformidad por la calle o se sienten contentos. Estamos contentos. Bueno, pues debo agradecerle al presidente que es Alberto Fuentes Vázquez, al secretario Ajeo Clemente Ramírez Fuentes, al tesorero Gabino Fuentes Vázquez, al vocal de control y vigilancia Eleno Fuentes Vázquez y al primer vocal Sabino Villalba Cruz. Gracias por dar de su tiempo porque el venir a vigilar implica dejar los quehaceres de la casa, implica abandonar la familia un ratito por venir a vigilar acá pues a lo mejor sin ningún cobro, sin ninguna remuneración y eso parece tan simple pero al final de cuentas los que tenemos que mantener nos cuesta trabajo deshacerlo y les debemos decir que gracias por ese gran apoyo, por ese tiempo que dedicaron y que bueno, pues no me resta más que decirles que hoy les entregamos una obra y que bueno, queda bajo la responsabilidad de todos los ciudadanos. Hoy, parte de sus sueños se los convertimos en realidad y el compromiso de todos es que le den un cuidado para que sea una obra que tenga durabilidad y sobre todo que vaya en beneficio de todos los ciudadanos que son de aquí y los que nos visiten porque yo creo que esta obra es del pueblo y para el pueblo. Pues en buena hora les digo muchas gracias y dejo las palabras. Quiero agradecerle también un detalle muy importante a las personas que nos acompañan como lo es el licenciado Carlos que es juez del juzgado de nuestro municipio al mismo Servando que es parte también del ayuntamiento a Chucho que es el inspector de la sección tercera que nos viene acompañando pero además fue quien estuvo ejecutando la obra. Gracias a tus trabajadores porque también dieron su mejor esfuerzo y que estamos seguros que es una obra de mucha calidad y que va a tener una gran durabilidad. Y a todos los amigos de aquí de Atopotitlán gracias Marcelo y muchos más gracias por acompañarnos y pues dejamos esta obra en sus manos. Invitamos a nuestro Presidente Municipal y vecinos que aquí nos acompañan en esta calle a participar en el acto de inauguración de la obra denominada en Pedrado de calle 3 de Mayo. Bueno pues siendo las 2 de la tarde con 33 minutos del día 31 de enero del 2014 vamos a proceder a hacer la inauguración de la calle que les sirva a los vecinos de de Atopotitlán. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Les agradezco tu presencia y la presencia de la inauguración y le deseamos un buen día. ¡Aplausos! 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 La administración, la mayoría de los, bueno todos los presidentes pues ya van a hacer la entrega, en este caso es el municipio de Teguixingo que usted representa, ¿qué nos puede comentar con respecto a las obras de su ejercicio 2013 y parte de este año? Pues lo que es cierto es que bueno nosotros tratamos de ajustarnos al techo financiero que nos dieron y bueno pues tampoco podemos hablar de que teníamos que hacer muchas cosas porque si hubo nuevamente un reajuste al techo financiero del ramo 33 y eso nos perjudicó, pero creo que me voy satisfecho porque a la mayor parte de los pueblos se les cumplió, se les cumplió y que bueno pues al final de cuentas yo creo que eso es una tranquilidad para su servidor ya que con la reducción y con lo que pudimos sacar pues se sacó todas las obras, nos damos contentos y bueno pues hubo obras que tuvimos que haber hecho, porque fueron seis obras que hicimos por administración y bueno pues era pues de acuerdo a como íbamos reprimiendo las participaciones para que nos pudiera dar y hacer que los pueblos también respondieran y les debo agradecer a los pueblos que respondieron porque fue Tuzantlán, fue la primera que se hicieron más de 100 metros lineales de pavimentación y respondieron perfectamente bien, pues de San Vicente Ferrer se hicieron 65 metros también y respondieron bastante bien, lo que es Boquerón, la Montilera y una calle que va a la Guajita que se hicieron también por administración y que la gente respondió bastante bien, y bueno pues hasta donde pudimos trabajamos. De todas las comunidades que conforma el municipio de Teguitzingo, ¿quiere decir que todas fueron apoyadas? O sea con el mínimo, Todas fueron apoyadas con el mínimo recurso. El techo financiero que recibió Teguitzingo en el primer año, si no puede comentar. El primer año que se recibió estuvo perfecto, incluso nosotros reflejamos las obras que pusimos los pendones alrededor de la presidencia municipal y bueno fueron más de 33 obras que se hicieron en el primer año. Afortunadamente pensamos que con ese recurso nos iba a dar para llevarles perfectamente bien a todas las comunidades. En ese primer año algunas comunidades como fue la Noria, le hicimos casi doble obra, San Francisco de Asís, la sección segunda, la sección primera, y más comunidades que también se les fueron haciendo más de una sola obra, porque bueno pues sentíamos que el recurso nos iba a dar. Lamentablemente jamás contemplamos el recorte. ¿Comparado con el ejercicio 2012? Comparado con el 2012 pues también disminuyó, porque también ahí nos quitaron casi el 40.37 del ramo 33. Ya en el último año ahí nos quitaron el 27.32 del ramo 33. Fue menos el descuento, pero sí nos afectó aún así. Así nos afectó. Y bueno pues sí se les cumplió a todas las comunidades. De acuerdo al compromiso que hizo usted cuando andaba como candidato, lo que hicimos a participar en las diferentes comunidades, ¿qué porcentaje ha dado usted a esos trabajados que se cumplieron y los que quedaron pendientes del 100%? Del 100% de los compromisos que hicimos cuando íbamos en campaña, estoy seguro que yo cumplí como un 88, 89%. ¿Algunos pendientes que hayan quedado para el presidente que viene? Pendientes tocante a la administración ya son mínimos porque le estamos dejando la cuenta limpia, no le dejamos endeudamientos y bueno pues solamente el único endeudamiento que le estamos dejando es el de Conago que lo veremos arrastrando del 2001 a la fecha. ¿Algo más que desea agregar presidente? No pues deseo decirles que gracias Bárbara por tu apoyo y tu colaboración con tu servidor y bueno pues no me resta más que decirles que aquí estamos, vamos a seguir en el municipio y bueno pues también sirviéndole a la gente hasta donde podamos. Yo creo que la mayor de las satisfacciones es que lo que nos propusimos, si no lo alcanzamos al 100%, pero con un 89, 88% me voy satisfecho. ¿La fecha de su informe? Es el 15 de febrero a las 10 de la mañana el informe se hace, yo rindo mi informe y a las 12 en punto se tiene que dar haciendo la toma de la nueva administración. ¿Va a ser un solo evento? Un solo evento, los dos juntos. ¿Alguna exhortación o algo? Pues solamente decirle a la ciudadanía que esperemos que nos acompañen y que bueno pues que se den cuenta de qué es lo que hicimos y cómo le entregamos al ayuntamiento a la nueva administración. Presidente, le agradecemos la entrevista. En la entrevista para Contacto Sur informó Bárbara Gutiérrez. Gracias, Bárbara. Muy bien. Bueno.